Y dime, ¿cuál es tu móvil esta vez? ¿Te enojaron las películas o solo quieres seguir siendo relevante? Ah, podría preguntarte lo mismo. ¿Qué no sabes que los personajes originales ya son desechables? A nadie le importan los héroes del siglo pasado. ¿Y por qué tomarte el tiempo conmigo? Tal vez por nostalgia. O tal vez merezcas ser castigada por todo el dinero que hiciste con la miseria de otros. Tal vez sea hora de que alguien gane algo reportando tu muerte. ¿Qué hubiera sido una increíble asesina? Que fuera así, ni no habría tenido sentido. Y Dewey era el favorito de los fans, pero tú, tú quebrándote ante la presión y convirtiéndote en Ghostface, hubiera sido un buen giro. Sígueme desde aquí, con gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!